Fifi, cuando lleguemos a casa verás No puede ser que estés comiendo tanto Que pesa tanto la moto Ya te racionaré, huiscas O será que hay alguien atrás Voltea, a ver Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? A esta vez sí me voy a pasar de lanza porque todavía ni han comido Y ahí voy, corre Amigos, ¿qué onda? Sí, es que tenemos un problema Porque estábamos cocinando Y Roberto Roberto se descontroló en la cocina Sí, me controlé Amor, por favor Perdóname ¿Qué pasó? Es solo una amiga No me toques No me toques Por favor Perdóname, mi amor Solo estábamos hablando Te dije que no ¿Me perdonas? Por favor Perdóname, mi amor Amigos Amigos Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Pero señorita Usted me está tomando el pelo Que no ve lo que tengo en mi cabeza Estoy tan triste No puedo creer que me haya dejado Es tu momento, Charlie No te preocupes, dueña mía Yo te amo Adivinen quién los visitará hoy Hola, ¿qué tal, amigos? No me da ¿Cómo están? Amigos Díganme que trabaron bien la puerta Por favor Hola, amigo ¿Tienes pareja? No, yo no tengo pareja A mí me gusta quedarme en mi casa solo Viendo series de Netflix Y comiendo helado de pescado Helado de atún Porque me gusta mucho ¿Cómo? ¿Y no has pensado en tener una pareja? Bueno, si en algún momento aparece una gatita Que le gusta ver Netflix Y comer helado de atún Capaz que puedo tener novia No sé Lo voy a penchar ¿Para qué le di mi celular? Ay, está revisando WhatsApp Ay, no, no No, la galería no, la galería no Ay, que no revise la galería No Mi mujer se va a enojar Bueno, por lo menos tengo Seis vidas extra Antes de irte te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Si querés seguir viendo más contenidos como este Te invito a que hagas clic en este video También te dejo mi otro canal Donde subo videos de covers de animales Como este